¿Qué es la osteoporosis? Bueno, hoy os voy a hablar, de nuevo es jueves, hoy os voy a hablar de algo en la cual estoy sola en una lucha que llamo yo contra el mundo. ¿De qué vamos a hablar? Del calcio, de la osteoporosis. Mira, cada vez hay más personas que les dicen que tienen osteopenia, osteoporosis, que les falta calcio en los huesos, que los huesos se les va a romper. En primer lugar, cuando les dicen que si les falta calcio en el hueso, el hueso se les va a romper, no es cierto. El calcio en el hueso hace que el hueso no se deforme, no que no se rompa, que no se deforme. Si los huesos tienen poco calcio, como ocurría en el raquitismo, los huesos se deformaban, las piernas se combaban, los toras cogían forma de pecho de pichón, pero los huesos no se rompían. En el raquitismo los huesos no se rompían. En la osteoporosis, en cambio, el hueso es agrio y se rompe. Fijaros la definición de osteoporosis. La definición de osteoporosis nos dice En la osteoporosis hay una rarefacción del hueso con pérdida de masa orgánica y mineral. Cuando a una persona le dicen que tiene osteoporosis, le dicen, usted tiene una pérdida de masa orgánica, no. Le dicen, usted tiene falta de calcio en el hueso. Y sin mirar, en muchas señoras, sin mirar la cantidad de calcio que tiene en la sangre, les dan calcio para que lo fijen en el hueso. Y les dan lo que... Les están dando todavía bifosfonatos, que son unas sustancias que impiden que la paratormona libre calcio del hueso cuando falta en el suero. Y entonces el hueso se vuelve agrio porque sigue sin tener la parte orgánica que es la que le hace un poco flexible y el hueso se vuelve agrio y casca con más facilidad. O sea que los bifosfonatos, ya se sabe, ya es oficial que a la larga necrosan el hueso. ¿Qué quiere decir necrosan? Que matan la vida del hueso. Bueno, entonces, ¿por qué yo estoy tan en contra de que se dé calcio si no falta calcio en suero? Si no falta calcio en suero, lo que hay que pensar es si esta persona tiene suficiente calcio en suero, ¿por qué no lo fija en el hueso? ¿Qué es el hueso? El hueso es colágeno. Y el colágeno tiene una especie de brechas y en esas brechas que se están separadas una de otra por 400 ámbitos, en estas brechas se coloca el fosfato de calcio. Y el fosfato de calcio, el hueso se está calcificando hasta los 21 años. O sea, los niños, cuanto más pequeñitos son, menos calcio tienen en el hueso. Hasta los 21 años no acaba lo que llamamos la osificación del esqueleto. Es decir, que el esqueleto tenga todo el calcio que necesita para que la persona viva confortablemente para que esos huesos no se deformen. Entonces, cuando una persona tiene suficiente calcio en la sangre y no lo fija en el hueso, hay que pensar ¿esa persona tiene suficiente colágeno para poder fijar el calcio? Se fija en forma de fosfato. ¿Tiene suficiente colágeno? Una pregunta. ¿Qué no se hacen? Dos, esa persona tiene suficiente vitamina D porque esa es una de las cosas que ahora ya se empiezan a mirar con razón porque para la asimilación del calcio necesitamos que haya vitamina D. Y las personas que no comemos grasas animales y no tomamos el sol, nos falta nos falta vitamina D porque la vitamina D ya os lo digo está pues en la mantequilla, en los cebos, en el tocino del cerdo, en la piel del pollo, en la grasa de la gallina que son cosas que ahora ya no comemos y también la regala el sol a las personas que tienen la suerte de poderlo tomar todo el año. Bien, pero las personas que no tomamos el sol y que no comemos grasas animales nos falta vitamina D. ¿Cómo se compensa eso? Tomando aceite de hígado de bacalao. Por ejemplo, yo tomo tres perlas diariamente siempre al empezar la comida las tomo juntas, las tomo tres a la vez porque de vitamina D sí que hacemos acopio en el hígado por eso a mí me gusta tomar diariamente y no tomar dosis masivas que pueden zurrar al principio al hígado y yo las tomo aceite de hígado de bacalao que me da vitamina D la que se necesita diariamente las tomo juntas al empezar a comer porque también si se toman después de comer si una persona hace un eructo puede que tenga que le venga el sabor si tú tomas el aceite de hígado de bacalao a las tres perritas al empezar a comer aunque hagas un eructo no te vuelve el sabor bueno, entonces ¿por qué estoy yo tan en contra de tomar de dar calcio a una persona que no le falta? mira lo primero una de las primeras cosas que te enseñan en la facultad de ciencias químicas cuando estudias el calcio es que el calcio solo tiene dos sales solubles que son el cloruro y el nitrato nosotros en nuestro cuerpo tenemos cloruro en el interior celular tenemos magnesio en forma de cloruro y en forma de complejos con el ATP con el fósforo pero tenemos también cloruros bueno pues es la única sal soluble de magnesio que tenemos en nuestro cuerpo pero ¿qué otras sales hacemos en nuestro cuerpo con los ácidos que nos dan las grasas o los alimentos? nosotros tenemos oleatos palmitatos estearatos uratos oxalatos oxalatos por ejemplo las espinacas las acelgas muchas verduras tienen bastante ácido oxálico sobre todo las acederas las acederas no se suelen comer en España pero espinacas y acelgas sí bueno pues todos esos ácidos dan sales duras insolubles con el calcio y esas sales duras van forrando las arterias y todos hemos oído hablar y durante toda nuestra vida hemos oído hablar de la arteriosclerosis de las personas mayores es que esta persona no tiene memoria es que a la persona no le funciona bien la cabeza es que esta persona ¿por qué? porque tiene arteriosclerosis ¿oís hablar ahora de arteriosclerosis? no se habla del principio de Alzheimer se evita pronunciar la palabra arteriosclerosis porque la palabra arteriosclerosis dice con toda claridad arterias esclerosadas arterias endurecidas ¿y qué es lo que endurece las arterias? las sales de calcio las grasas forman oleatos palmitatos y esteratos con el calcio y el colesterol el colesterol es un lípido que tiene un grupo alcohol unido a un hidrocarburo aromático y funciona como también como un ácido también forma sales duras con el calcio tanto el colesterol como los ácidos grasos como los osalatos palmitatos como los suratos como en fin todos los que he citado y prácticamente todos los que entran en nuestro cuerpo pero ¿en qué más funciones tiene el calcio? además de que se necesita para utilizar ciertas hormonas es la coagulación de la sangre o sea cuando nosotros se nos hace una heridita en un vaso formamos un trombo en el interior del vaso para no tener una hemorragia y ahí es necesario el calcio y entonces cuando hay exceso de calcio en la sangre ¿qué pasa? que se forman trombos con facilidad y es lo que está ocurriendo y ya se ha diagnosticado a muchas personas muchas señoras que han tomado calcio y ya están formando pequeños trombos con facilidad ¿por qué? por el exceso de calcio ¿por qué? por lo que llamamos efecto de ión común y luego también ¿en qué interviene el calcio? el calcio interviene en la contracción muscular en la contracción no sólo de los músculos del aparato locomotor en la contracción de los músculos de las arterias y en la contracción del músculo cardíaco entonces si nosotros tenemos un exceso de calcio puede que hagamos contracturas con facilidad se nos estrechen las arterias y tengamos contracturas y tengamos calambres y entonces incluso incluso si la persona tiene además falta de magnesio es posible que el corazón haga una fibrilación y lo dejamos aquí ¿sí? Gracias.